hola pianistas bienvenidos a otro nuevo vídeo del profe de piano tu canal de enseñanza de piano como veis hoy me lo he tomado libre hoy me lo he tomado libre porque es viernes 14 de febrero de 2020 el día de los enamorados y hoy empieza la segunda etapa realmente de este proyecto que es el profe de piano qué es exactamente esta segunda etapa pues lo que os he venido diciendo en la pestaña comunidad los últimos días en facebook y en algún vídeo en youtube esta nueva etapa es la desconexión de mi vida por fin la desconexión del trabajo que venía haciendo hasta ahora y la conexión o reconexión con lo que yo quería hacer desde hace ya unos años que es dedicarme a el proyecto del profe del piano al cien por cien había alguna otra cosa relacionadas con internet y demás pero todo centrado alrededor de este mundo digital que es el profe de piano y empieza hoy decidí que empezar a hoy esta semana he estado prácticamente sin dormir creando la nueva estructura la nueva plataforma creando lo que he llamado el megacurso de piano que ya os anuncié en el anterior vídeo y en este vídeo aparte de deciros que empieza esta nueva etapa que la tomo con mucha ilusión y que es gracias a todos vosotros los que estáis ahí los que compréis mis cursos bueno pues también he querido hacer este vídeo para contestar algunas de las preguntas que me están llegando últimamente por redes y por correo electrónico y es cuáles son las diferencias porque claro algunos de vosotros habéis comprado mis anteriores cursos en la otra plataforma ya no voy a nombrar más bueno pues las diferencias son que los cursos en esta plataforma ya no van a ser más actualizados van a seguir existiendo de hecho seguramente esa plataforma lo siga vendiendo pero ya no los voy a actualizar más ahí y la razón es muy sencilla es porque durante estos dos últimos años pues ellos se han llevado unas fuertes comisiones de hasta el 97 por ciento por cada uno de vosotros que habéis comprado el curso en muchos casos en otros casos menos pero muchísimos casos la gran parte pues han llevado esas comisiones y por más que intentas hablar que intentas negociar pues no hay nada que hacer así que pues ya tengo mi propia plataforma y a partir de ella pues vamos a seguir los estudios de piano qué quiere decir con los alumnos que ya estabais matriculados en estos cursos nada esos cursos los voy a tener acceso de por vida y seguiré contestando vuestras preguntas ahí pero ya no seguiré subiendo nuevos vídeos a excepción del curso de piano que le falta la sección de la segunda parte de la sonatina de clementi un par de obras más los demás cursos teoría musical lenguaje musical están concluidos y el de piano estará concluido con estas obras que os estoy comentando a partir de ahí las actualizaciones van a ser siempre en el curso que tengo en el mega curso que tengo en la nueva plataforma y habrá otros cursos nuevos habrá un curso de cuarto de piano también en la nueva plataforma probablemente habrá otros cursos de lenguaje musical o ampliaciones sobre el mismo otros cursos no lo tengo claro también en la nueva plataforma habrá otras formaciones otros vídeos que también subir al canal hablando sobre música sobre músicos famosos en fin vamos a dar una vuelta de tuerca a todo este proyecto del profe de piano y claro obviamente los precios no pueden ser lo que estaban publicando hasta ahora porque es que hemos pasado a tener ahora mismo en el curso más de 20 horas de formación tres años de acceso a una academia o acceso al conservatorio es lo que cubriría estos este curso de piano además un año más de el curso de primero del lenguaje musical y toda la teoría de la música que necesitamos para comprender todos los elementos que van a ir saliendo y además de eso pues que están ordenados secuencialmente cuando vamos a necesitar ese elemento teórico pues vemos ese elemento teórico no era como hasta ahora que teníamos con los tres cursos separados y todo eso es lo que es el mega curso de piano os dejo un link que va a durar pocos días porque es el link de lanzamiento del curso y es para todos aquellos visitantes de youtube que sois los más fieles que tengo pues para que os podéis aprovechar y el curso está un 75 por ciento de descuento que es un precio final para vosotros de 37 con 51 euros y posteriormente pasados estos días en cuanto la agencia de marketing me envíe cuál es la hoja de ruta para hacer publicidad de mis cursos pues pasaremos a otro precio el precio base del curso va a ser de 150 euros aún así creo que es un precio bastante 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 barato para lo que hay por ahí ahora mismo en las redes y sobre todo para lo que ofrezco porque es que ningún curso llega a esta categoría daos cuenta que todos los canales que podéis ver por ahí de enseñanza de piano en el quinto o en el sexto vídeo se aburren y dejan de grabar sencillamente yo tengo vídeos y vídeos y vídeos decenas y decenas de vídeos de cursos y tendré más y no me aburro no me aburro de grabar y ahora con esta dedicación al 100% que voy a tener porque por fin ya puedo dar el paso puedo decir que estos dos últimos meses diciembre y enero han sido cruciales de cara a poder dar este paso puesto que ya conseguí lo que lo que yo quería crear vivir de esto he dejado pasar estos dos meses vamos a ver qué tal esto cómo funciona y demás porque claro siempre las navidades fin de año son momentos en los que a nivel de internet pues se vende más factura más pero veo que esto sigue adelante que es sostenible y me he lanzado me he lanzado a pianistas por eso quiero que me apoyéis que me apoyéis ahí que hableis del canal a todo el mundo que hableis de los cursos a todo el mundo para no tener que ir marcha atrás sabéis para no tener que decir bueno al final me he lanzado demasiado pronto no yo creo que es el momento voy a apostar por ello voy a apostar por los cursos voy a apostar por el canal voy a apostar por estar ahí hacer crecer este proyecto cada vez más 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 y más y yo creo que es lo que hay que hacer estamos en el momento es el momento justo momento oportuno y creo que es lo que lo que hay que hacer además me lo pedís muchos me lo pedís muchos de vosotros que con vuestros mensajes de ánimo de apoyo de lanzate profe los emails que recibo en las redes sociales los mensajes privados es que es flipante es flipante pianistas yo lo comento muchas veces con la gente que me rodea lo que más me gusta de este proyecto es leer esos mensajes que me llegan de apoyo de gratitud pero es que es gratitud de verdad porque lo leo y es como si os estuviera viendo y la gente con la que hablo que algunas personas hablo con ellas incluso por chat o por teléfono es verdad he llegado a crear colaboraciones con algunas personas y con otras personas relaciones humanas de amistad y es increíble lo que puede mover todo este proyecto del profe de piano hoy estoy de vacaciones y mañana el sábado el domingo estaré maquinando cosas en mi cabeza no voy a subir vídeo pero ya la semana que viene vuelvo a la carga el martes tengo una reunión con la gente de marketing a ver si no se pasan mucho en el precio y podemos empezar a hacer publicidad y lograr que este proyecto vaya para arriba porque será mejor para vosotros a mí y para todos los que nos vayan a ver en el futuro que seguro que van a ser muchos así que ya sabéis compartir el vídeo darle al like hablar del curso y del canal en todas vuestras redes sociales a todos vuestros amigos compañeros de trabajo de estudios todo lo que podéis hacer para divulgarlo pues será bienvenido porque ya sabéis que la publicidad es carísima pero me tengo que lanzar a ello tengo que apostar por ello tengo que hacerlo porque es la apuesta que he decidido para este 2020 pensaba que iba a tardar más tiempo pero ya os digo que han sido en estos dos últimos meses cuando he tomado la decisión y por eso he estado un poco más out como quien dice en el tema de lanzamiento de vídeos y esta semana pues no he podido crear el vídeo de thompson que quería no he tenido tiempo físico pero es que no he dormido es que no sé si se me nota en el vídeo las ojeras tengo los ojos hinchados porque es que no he podido hacer otra cosa estoy ahora con los sistemas de la plataforma que si subir los vídeos que si crearlos en las páginas de marketing en las páginas de ventas pudir un poco los aspectos que siempre que pulir en la propia plataforma evaluar si son los óptimos los que ellos te proponen por defecto o sea un montón de tareas y historias pero sobre todo cuando me he dado cuenta de que el curso era bueno es porque me he tirado una semana entera subiendo vídeos estando detrás del ordenador dándole click subir 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 vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo 20 horas de vídeo a la velocidad que iba eso y he pensado vaya es que tengo un mega producto tengo un mega producto por eso aprovechar el descuento que aparece aquí porque es bestial 75% de descuento es bestial directamente aprovecharlo porque va a ser complicado que lo pueda volver a publicar a este precio nada más pianistas agradeceros que estéis ahí detrás los que habéis llegado hasta este minuto viendo el vídeo sois los mejores directamente muchas gracias por estar ahí os agradezco de corazón todo esto yo voy a seguir disfrutando hoy de mi día de el paseo por este minibosque donde estoy ahora porque creo que me lo merezco pianistas he trabajado duro creo que me lo merezco y la semana que viene más aprovechar el descuento lo vuelvo a repetir porque es que lo digo el martes seguramente vaya a cambiar la película de acuerdo entonces creo que os merece la pena os merece la pena los que por cierto estáis en la otra plataforma y me decís es que tengo los tres cursos que hago yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer sé que con 37 con 50 años tenéis acceso a este y a las futuras actualizaciones que no vais a tener en los otros aún así qué hago hombre podéis optar por quedaros como estáis y mirar luego los futuros cursos vale pero es vuestra decisión es que no quiero no 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 quiero convencer a nadie 37 euros yo creo que es un precio que automáticamente convence y tampoco tampoco busco en este vídeo estar vendiendo ahí a saco ni nada no ese es un vídeo no quiero que se convierta en eso es un vídeo en el que os quería dar ese descuento por estar ahí a todos los que lo queráis coger os iba a decir que hay plazas ilimitadas no hay plazas ilimitadas he puesto un número altísimo para que todo el mundo que quiera pueda optar he puesto un millón de cupones sinceramente y el que quiera acceder que acceda porque no va a haber un millón de alumnos en cuatro días pero para que no haya problemas e incluso lo podéis pasar a todos vuestros compañeros a todos los amigos le podéis pasar el link y no haber ningún problema pero sí que llega un momento lo desactivaré nada más nos vemos en los siguientes vídeos recordar suscribiros al canal y si queréis ver los vídeos del método thompson que son los que estoy creando ahora pues aquí los dejo nos vemos hasta luego